¡No, no, no, no! ¡Que se vaya el gol! Mal, negro, mientras se dan los zapatos, esto va a continuar así. Yo no sé por qué todavía no le cambia al técnico, no muestra nada a su equipo. Horrible, malísimo. El peor partido hasta hoy, sin idea, lento. Quiero saber el cambio de carastal. ¿Por qué carastal es lateral derecho? Una cosa es loco, es. Latimosamente ya nos pedimos campeonato. Y no sé qué podemos hacer con este equipo medio que no podemos pelear ni ganar dos partidos seguidos por el jugador. Es una vergüenza. Una cadena. No te vas a meter a los dirigentes, nadie lo está. Está ganando en aquel palco. Es una vergüenza. Están manejando el club como un negocio, como una estación de servicio. Esa es la realidad. Lo peor, Cerro vive solamente para las fotos, en las redes sociales. No, no jugamos nada. Centro. Ningún centro podemos meter bien. No sé qué carajo jugamos. ¿Por qué no nos vamos a jugar? Qué sé yo. Primera vez nacional. Ahí vamos a ganar un partido, vamos a ser campeones o algo. No, no somos nada. Todo es foto, foto, foto. Nada nos hacemos, nada. Pensando en el futuro hay que trabajar en equipo. Acá no hay un equipo unido. Acá hay individualismo. La única solución es agarrarle al equipo, hablarle. No es que vos te vas a ir a hablar uno a uno. Tienes que agarrar el grupo. Al grupo agarrarle. ¿Cuál es el problema? Vamos acá a ver qué te pasa a vos, Churín. ¿Qué te pasa a vos, Edu? Boludo, uno a uno. Uno a uno nomás hablan ellos. No podés. Hay que tener más trabajo en equipo. No ser individualistas. Primero que nada, pena y vergüenza tienen que tener todos. La mayoría sale con la cabeza abajo. Eso es muy triste. Que ellos sepan eso y al menos pedir perdón en público, ¿verdad? El claro mensaje es que en ese segundo tiempo salieron al principio con una energía diferente. ¿Quiénes salieron? Los jóvenes. Aunque no se ve mucho. Hay muchas veces que los jóvenes, por más que sean buenos, sí o sí hay uno que no le escucha a los demás. Y en el campo se vio, por ejemplo, que Cecilio le estaba diciendo cosas a Fariña y él le estaba desaprobando. Después, eh... ¿Perdón, decís que Fariña le desaprobaba a Cecilio? Sí. O sea, él le decía cosas y el otro. Y después justamente Fabricio con Enzo. Tampoco. O sea, que ese tipo de cosas allá en el campo ya quiere decir que no funciona nada. El psicólogo del equipo que tienen que entrar ahí es muy fuerte que en un tiempo se juegue así, en otro tiempo no. Y solamente sea 10 minutos que juegues bien. Después que justamente no tengas ideas, no se puede hacer un recambio y que no se note nada. Es triste. Y, no sé, para mí esto no es un equipo que... O si le cambian al técnico va a dar solución porque son los jugadores problemas. Es un problema ya de raíz. Hay que esperar la temporada, yo creo. Enzo Jiménez, son una mierda, boludo. Después de Beto Espino, ¿qué le pasó a Cerro, hijo de p***?